A comienzos de los años 80, los hijos de los militantes del movimiento de izquierda revolucionaria de Chile, que estaban dispersos por el mundo, fueron reunidos en lo que se llamó familias sociales, con padres y madres sociales, voluntarios que cuidaban a sus niños, primero en Bélgica y luego en Cuba, mientras sus verdaderos padres y madres ingresaban a Chile clandestinamente con el propósito de combatir y derrocar la dictadura de Pinochet. Macarena Aguiló conoce bien esta historia, pues fue una de las protagonistas que vivió la separación familiar, con todo el drama de la carencia afectiva que ello supuso. Y así nos lo muestra en su documental, El edificio de los chilenos. El edificio de los chilenos es una historia autobiográfica, que narra cómo el exilio afecta no solo a los adultos, sino cómo influye en la vida de los más pequeños. Cuenta una parte de mi vida entre los 9 y los 14 años. Este proyecto, llevado a cabo en los años 80, afectó a una gran cantidad de niños, que tuvo que salir de varios países sin sus padres, con la esperanza de volver a ver reunidas a sus familias. El proyecto Ugares se origina porque los militantes del MIR, que estaban exiliados en Europa, deciden llevar a cabo lo que ellos llamaron la Operación Retorno, que fue el retorno de sus militantes a luchar contra la dictadura en los años 80. Yo fui a un proyecto, yo fui a lo que viniera. Muchas empezaron a dejar a sus hijos en distintos lugares, con familias, con amigos, etc. Y por eso inventan este proyecto, que es un proyecto para hacer vivir en comunidad a todos estos niños con la identificación de estar viviendo una problemática común, que es no tener a sus padres, saber que sus padres están en Chile, saber que existe la posibilidad de que se podían perder, digamos. Por lo tanto, la sensación de colectivo podía minorar un poco el trauma, digamos, de esa separación. Partió el año 2003, más o menos, y estuve cerca de un año y medio, casi dos años, como en un proceso de investigación, escritura de proyectos. Ella me preguntó y yo dije que sí, y hasta el día de hoy yo dije que sí. Me fui dando cuenta cuáles eran las dificultades que habían para empezar a contar esa historia, cuán coral necesitaba que fuera. También tuvo que ver con un proceso de revisión y, por lo tanto, también un poco un proceso terapéutico que también acompaña a cualquier trabajo autobiográfico, ¿no? Un montón de cosas no podíamos contarla. Yo decidí hacerla porque es una historia que en Chile no se conocía. Y que hablaba de una generación que todavía no ha logrado contar desde su vivencia lo ocurrido desde el momento de la dictadura, digamos, ¿no? Y esta historia tenía muchos elementos que, además, para mí eran importantes de trabajar, que no solo tenían que ver con el contexto mismo de la historia, sino que hablaban de cosas que hoy día nosotros también nos planteamos, que son el tema de la paternidad, de la maternidad, el problema de cómo construir familia.